Gracias por ver el video. Bueno, pues lo prometido es deuda y la semana pasada, mi Ale y un servidor estuvimos pasando una nota sobre lo que es el toro mecánico. Pues el toro mecánico ya se vino hasta acá, hasta las instalaciones de Canal 44, probar el cafecito de la mañana. Va a haber un reto sobre, bueno, pues las conductoras, las chiquititas conductoras contra mis compañeros conductores. Y ahorita lo vamos a invitar, aquí están ya los demás. Y por lo pronto le damos la bienvenida, por supuesto, a la Pérez Gilda, que está aquí con nosotros, que nos trae este reto tan chinoámica. ¿Qué pasa, Pepito? Así te quería agarrar, Pepito. Mira nomás, ay, Pepito. Ya estamos listos, Pérez Gilda. Todas las chicas del cafecito también pueden, y también los guapetones. Y es por eso que yo he pedido la tarea, chicos, a Gelandra y Pepino. Sí. Ay, Pepi, esas caras, ¿qué, Pepi? Vamos a verla. A ver qué tal. Pero lo que más me gusta de ella, déjenme platicarles, chicos, es el Pelowers, el pelo muy sexy como lo maneja. Miren, ahorita a todas las conductoras que se suban les vamos a poner un shortcito igual. Ándale. Sí, sí, bravo. Mira nomás, mira nomás. A ver. Qué costa más maravillosa. A ver, entonces vine a agarrarte, Pepito. A ver, ¿cómo lo vas a hacer tú? A ver, pues, es sin agarrarse, sin agarrarse. A ver. No, sí, ¿no? Ay, Pepi. Ahí está, sin manos. Mira, mira, mira. Ándale. Ahí está, sin manos, sin manos. Pepito, qué bueno era ir montando en el toro. Ahí va. Oye. Agárrate, Pepito, agárrate. Ay, tiempo. Pepito, ven. Muy bien. Déjame te sobo lo que te pegaste. Oye, bueno, invitamos rápidamente en este momento a nuestra primer participante y ella es de 90. 60, 90, 60, 90. Ivonne Aldapa. ¡Bien! Vente, chiquitita. A ver, vamos a ver. A ver, chicos. Vamos a escuchar y a ver qué tal le hace Ivoncita Aldapa con el Tour Hours. ¿Lista? Es sin manos, sin manos. A ver. Es como Lupita que salió ahí en el video. Vamos. Vámonos. Ivoncita. Vamos. Vamos, Lista, vamos. Eso. Oye, Ivon Aldapa vino con todo el outfit, eh. Ya vino muy preparada. ¡Ay! ¡Un aplauso para Ivon Aldapa! Vamos. Eso. ¡Ay, conejo! Oye, y recordarles que a toda la gente que quiera tener esta diversión en su casa, pues los teléfonos van apareciendo ahorita, en este momento van a aparecer para que usted llame. Vamos ahora con un chico guapetón. Míralo. Ahí está. El 656-215-3303 o al 620950 o búscalos en Facebook, llévatelos a tu casa, búscalos en Facebook como, como Brinca, Bianca, Eddy. ¿Sí es así, ya? Brinca, brinca, ah, Brinca, Brinca, Eddy, perdóname. A ver, ¿qué sigue? Un chico. Un chico guapetón que es mi hermano. Vente, Esteban. Oye, también viene de vaquerito, eh. A ver, viene de vaquerito. Vente, Esteban. ¡Ay! A ver si es cierto. Listo. Venga. Es sin agarrarse, Esteban, es. Es sin agarrarse, sin manos. ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, tenemos otra chica más. Ella que siempre sabe qué comer y cuándo comer saludable. ¡Pártale, pártale! ¡Ara! ¡No, la china no, está loco! ¡Vamos, Ara! ¡Ara se liberó, men! A ver, ¿qué tal? Mano, mano. A ver, el estilo. Ella viene como de equitación también, a ver. ¡Ay! ¡Eso, Ara! ¡Qué bonita, amiga! ¡Eso, ya! Oye, ¿quién dice que la autoreoga no se puede divertir? ¡Ya! Oye, ahora entiendo por qué tu esposo está tan feliz contigo. ¡Ay, cuidado! ¡Eso, muy bien! ¡Eso! Mira, y exactamente así le dice a tu esposo. ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, puta vez! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, y ahora vamos con un chico, que déjeme decirles, el que se diste muy buen cabal... ¡Quinete, jinete, jinete! ¡Quinete, jinete, jinete! ¡Echale, Mikey! ¡Echale, Mikey! ¡Echale, échale, 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 échale! A ver si es cierto, ¿eh? ¡Agua! A ver, vamos a ir por un ladito nomás para que nos dices, ¿ok? ¡Sí! A ver... ¡Eso! ¡Ey, sin agarrarse, Mikey! ¡Ey, sin agarrarse! ¡Sin manos, sin manos, Mikey! ¡Sin manos, Mikey! ¡Sin manos, Mikey! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Aguántele! ¡Eh, Mikey se está agarrando, se está agarrando! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Bien! Oye, pero ¿qué onda? ¿Falta la perecita? ¡La perecita, perecita! ¡Vámonos! 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 ¡Anda muy borracho este, muchacho! ¡Échale! ¡Ah! Pero... Pero... Hay que leer más fuerte a la perecita, después me bajo. ¡Ah! ¡Ay, qué suave! ¡Me recuerda la... ¡Oye, Pepe! ¡Bajo! A ver, pues... ¡Vámonos ahora con manos! ¡Vale, pues! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué le vas! ¡Ah! Oye, y yo invité a mi perro favorito, Scooby-Doo. ¡Vente, me acá, Scooby! A ver, ¿qué siento? ¡Escurye! ¡Vente, corre, Scooby! ¡Oye! ¡Ahí está! ¿Qué tal, qué tal? Y aquí nos va a decir... Aquí nos va a decir nuestro... Nuestro jefe, Sergio... Sergio, tú nos vas a decir quién gana, si los hombres o las mujeres. ¿Ok? Cuidado, chicos. ¡Ahí! ¡Échale! ¡Uh! ¡Listo! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Bravo! Oye, y aquí tenemos a nuestro patrón, ¿lo estuvimos también? Ven, Sergio, para que tú nos digas, que tú nos digas que va a ganar. Sergio, Sergio, Sergio. Ven, mamá, no vas a decir, mamá, no vas a decir quién ganó, hombres o mujeres. ¿Quién ganó? Ven, ¿quién ganó? ¿Ganaron las mujeres? Ganaron... ¡Ay, tramposo! ¡Vente, Serge! Serge, ven, Serge, ven. ¡Un aplauso para Sergio! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cuántas veces! ¡Hala, nuestro director de operación! ¡No, nuestro director de operación! ¡A ver! ¡A ver, aquí está nuestro general! ¡Nuestro director! Tranquilito, sube, ven. ¡No, claro que no! ¡Sube! ¡Ganaron las mujeres, Pepe! ¿Las mujeres? Las mujeres ganaron, lo siento. ¿Por qué las mujeres? Pues, porque ellas le echaron más ganitas. ¡Ah, sí! Pero, Alejandra, ya te subiste. ¡No puedo! Falta Alejandra. ¡Ah, déjame el chismeo, licenciado! Anoche tuvo una de estas igualitas y por eso quedó así. ¡Ah! Ando atullidita. ¡Ando sensible! A ver, pues, entonces, que se suba a Sergio, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Qué dice el público! ¡Que se suba! Se nos está pidiendo el equipo de cafecito de la mañana, ¿sí? ¡Oh, no! Si aquí está. Bueno, pues, ahí está. Muchas, muchas gracias, entonces, de nueva cuenta. Ganaron las mujeres, ni modo. ¡Gracias! Y recuerda, ahí está apareciendo la información en pantalla. Si usted necesita, precisamente, un toro mecánico para su fiesta, para su evento. Y hemos cumplido con el reto, de verdad. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, chicos, a todos nuestros compañeros. ¡Gracias! ¿Quién se va a quedar arriba del toro? ¿Quién se va a montar? ¡Súbete, súbete! ¡Échale! ¡Ándale, pues! Y aquí, con estas imágenes, vámonos a una pausa y regresamos. Tenemos más imágenes de cafecito de la mañana. ¡Vamos! ¡Vamos!